Cuando cantas yo canto con tu libertad Un personaje del siglo XX, un gran personaje del siglo XX en mucho sentido fue Gustavo Ricalde Durán Él fue el mayor de un grupo de hermanos No sé exactamente, no, creo que no fue el mayor Tiene un hermano que creo que es mayor que él De un grupo de hermanos, él logró estudiar contador privado Cuando ser contador privado era algo muy importante Tardaba cuatro años, bueno, no se estudiaba la prepa Pero estudiaba cuatro años para ser contador privado Su papá murió siendo sus hermanos muy jóvenes Él se hizo cargo de los hermanos de su mamá, Rodineida Él empezó trabajando con la familia Shakur La harinera, creo que sí Y era un muchacho, un niño, un jovencito, había terminado Inclusive había tenido un puesto de cochinita Un hombre extraordinario Y se va un domingo a Progreso y allá Hecha la bachata Llega el lunes a trabajar Y acá entonces se llevaban unos librotes Lo he contado yo, yo llevaba esos libros Llegué a llevar esos libros El libro mayor, el libro diario, se hacían los asientos Se pasaban al libro mayor, se cuadraba Qué barbaridad, era una cosa tremenda Antes que asomara la benemérita y santísima computadora Había que pasarse las noches cuadrando Es decir, lo que suma así, suma de esta manera Eso es cuadrar En un libro que se abría así Bueno, pues se durmió sobre el libro Vino un señor y su jefe Y le dijo, oye muchacho Tú crees que se te paga para que vengas a dormir No sé qué Y lo corrió Usaba un hombre muy prudente Y muy sabio Bueno, él entró a trabajar con los señores Ferraez Que eran unos grandes mayoristas Don Antonio El padre del sacerdote Que fue mi condisípulo Estaba Don Moyo El papá de Pepín Ferraez Estaban, este Y entró a trabajar con Don Antonio Y se casó con Lupita Queridísima amiga Lupita Y él de siempre me dijo Que se casó Por bienes mancomunados Porque Él no tenía nada Y Lupita Tenía una máquina de coser Entonces cuando se casó con ella Ya tenía La mitad de una máquina de coser Era una belleza El cuento ese Y tenía muchos más Sobre Su mujer Lupita Puerto Unido hasta que Hasta que Dios se lo llevó de este mundo Y Él Bueno, empieza a trabajar Era un hombre muy bien dotado para el comercio Era un comerciante nato Él siempre me decía Yo lo extraño mucho Todo Casi todos los días Lo he dicho En mi vida Lo extraño Me hace falta Gustavo Él era muy sabio Nunca había estudiado nada Excepcionalmente Pero era un hombre que tenía una sabiduría Madera Acevedo Menéndez Decía Lo que pasa con Gustavo Es que es un resucitado Él tuvo un cáncer Y vivió Vivió 20 años Y después Le volvió Y Dios Lo llevó de este mundo Pero él era muy sabio Y siempre Y siempre me decía una frase Que repito Cuando doy clase De microempresas Y autoempleo El comercio Es un asunto De habilidad No de fuerza Y él hizo Proveedor del panadero Propasa Y luego hizo Una alianza Dunosusa Que era una distribuidora de dulces Y que fabricaba dulces también Y hizo propasa Dunosusa Ahora se llama Solo Dunosusa Y dejó de En fin Innovó muchísimo El comercio en Yucatán Gustavo Yo fui socio de él En una empacadora Por eso aprendí mucho De su manera De su instinto Tal Era De serio Eres el hombre La imagen De los Que los griegos Pensaban en el comercio Un hombre Con alas en el cerebro Muy listo Muy inteligente Que sabía Conjuntar las cosas Y con alas en los pies Porque eres más rápido Que un venado A la carrera Para hacer las cosas Era un gran tipo Era un gran personaje Él hizo Infancia es destino Él hizo Compró leones De Yucatán Y los hizo Campeones Y Algún día Un día Ya cuando fue campeón Fueron campeones En aquella ocasión La última vez Los Él ya estaba en Houston En un prolongado Tratamiento Doloroso Y Vino Y se regresó Y yo estaba con él Lo sé Me consta Bueno no estaba En ese momento Pero estuve con él Tiempo después Minutos después Cuando un presidente Nacional del PAN Le ofreció La candidatura A la alcaldía Y en principio Él aceptó Ahora en principio No Pero después dijo Sí Y después Ya dijo Lo mío No es Ser empresario No es ser político Y ya no quiso ser Tiempo después Aún estando muy enfermo Por lo que era Había sido Nos veíamos Un tiempo Aparte de los asuntos Que teníamos En particular Nos veíamos A la semana Se organizó La venida del Papa En fin Muchas Muchas cosas Luego El seminario Yo creo que fui El vicepresidente Si no me equivoco Y él era el presidente Me parece Algo así No recuerdo Qué posiciones Teníamos En la construcción Del seminario menor Y Gus Claro Le dije Yo Me da miedo Cuando te sale algo bien En estos tiempos Porque es Viene una mala noticia Entonces No creo Me dijo Que el paso Que el paso que voy a dar Vaya a ser Tan mala noticia A mí me conmovió muchísimo Cuando él me notificó Que estaba enfermo Nunca dejó de vivir En la corteza El miento Yo fui muchas veces A su casa Muchas veces Y yo siempre Teníamos mucha confianza Comíamos una vez a la semana Y yo siempre le decía Tú no Tú no Tú no Dejas tu barrio Ahí nació Ahí creció Porque te gusta presumir Nada más Y alguna vez lo citó En un discurso público Dijo Yo Gonzalo Navarrete Dice que yo Presumo en mi bar Y no es así Yo creo que era un hombre Que vivía de lo auténtico Además Un hombre maravilloso Lo que es un empresario Un hombre extraordinario Que tenía el gusto Por las cosas Sencillas de la vida Las más sencillas Él cruzaba El parque Iba a misa A veces Tiraba Era un amante En el béisbol Obviamente Y entonces Tiraba la pelota Un rato Bañaba Iba a su trabajo Yo Alguna vez Le di un cuadro De Castro Pacheco Y me dijo Yo que voy a hacer Con esto Donde lo voy a poner Era un hombre Muy sencillo Es un ejemplo De un cristiano Comprometido De un hombre comprometido Fue presidente De la cámara Vicepresidente nacional Fue socio De super más En algunas cosas Socio De José Chapul Gustavo Ricalde Es un hombre Que pasó por este mundo Dejando cosas maravillosas Y el legado Y el legado más grande La última vez Que hablé con él Poco antes De su final Le dije Nunca te vas a ir Porque Dejas Un ejemplo Ejemplo De trabajo De trabajo Y de una gran Sencillez Bueno Se definir la gestión Ya está Ya me hicieron La señal Si este comentario Le gustó Suscríbase a este canal Si no diga Lo que le parezca Vea el próximo A lo mejor Si le gusta Oh por tu libertad Osques I I I I I I I